Música Me siento feliz, con tranquilidad y bueno, metiéndole mucho en el entrenamiento, esforzándome al 100 para poder estar a disposición del técnico. Mucha responsabilidad y bueno, con ganas de seguir, de seguir sumando cosas y bueno, muy contento por poder renovar. Esa confianza del cuerpo técnico me ayudó mucho y me ayudó a poder afianzarme rápido ahí al equipo, a los compañeros y bueno, hoy en día puedo estar bien. Creo que también esa confianza me dio esa tranquilidad de poder estar tranquilo y bueno, y pensar, concentrarme en el partido. Llegué más de chico y bueno, pude, también pude hacer las inferiores y poder subir a primera, que pude afianzarme bien. Y bueno, también un poco la ayuda de los coordinadores, de los cuerpos técnicos que también siempre estuvieron. Y siempre estuvo el club, siempre estuvo presente. Bueno, aconsejándome que esto era para futuro y bueno, pude entenderlo bien. Así que, bueno, gracias a Dios, se dio bien. Mayormente lo que cambié fue la cabeza que me llevó a querer más y a querer estar en el once siempre. Y bueno, con trabajo y esforzándome creo que hoy en día se ve. Me llevo muy bien, bueno, con los más grandes que tienen experiencia, aconsejan a los más chicos. A mí también me aconsejan mucho y bueno, me hablan y me dirigen palabras que también me alientan mucho. Y nada, es algo muy lindo. Yo lo miraba cuando estaba en Rafaela. Tengo familia aquí de Newell y yo lo miraba por ellos y decía que lindo sería jugar con Maxi Rodríguez. Y bueno, hoy en día se dio la posibilidad y lo disfruto al siempre. Yo arranqué en Malvina a los seis años y de ahí después pasé a Bellavista e hice todas las divisiones hasta llegar a Reserva y Primera. Estuve en Primera Local también, jugué con el Chelo Gavieri un tiempo. Creo que eso me sirvió mucho también para el juego que yo tengo. Creo que eso es muy importante para un jugador, la ayuda de todo lo que hay en el club ayuda mucho. Estoy muy tranquilo, con mucha confianza y muy contento del momento que me toca vivir. Más confianza para mí, creo que es un objetivo que venía buscando hace bastante, así que muy contento por eso. Sí, creo que es muy importante para mí y me da mucha más confianza saber que en el club confían en mí. Siempre digo que el con quien más hablo es con Cristian, que lo tengo al lado, así que siempre trato de lo que me dice él, aprovecharlo y escucharlo al máximo. Y él es el que creo que me ayuda mucho, me habla mucho en la semana, antes de los partidos y trato de siempre lo que me dice, escucharlo atentamente. El objetivo es seguir trabajando, hacerlo de la mejor manera y ganar resultados positivos. Sí, creo que eso me ayudó mucho. Ya de los amistosos veníamos trabajando un equipo así todos juntos, así que eso me dio mucha confianza para hoy ya estar un poco más tranquilo. Bueno, mi viejo, yo de chico, bueno a los 3 años arranqué ese día 9 de julio, corté y me llevo de vuelta a mi viejo a los 4 años, donde arranqué que definitivamente que no paré más. Y fue él siempre que estuvo atrás, hasta los 16 que me vine acá en Uber y hasta ahora también siempre está ahí, al lado. Está ahí atrás, rompiéndome un poco las doblas, pero sí, siempre está ahí atrás. No entiende nada, pero está ahí. Sí, creo que falta mucho y bueno, como dijiste, arrancamos bien, bajamos un poco en cuanto a los resultados, pero bueno, queda mucho y podemos revertir esto y pelear. Uno de los objetivos es consolidarme bien acá en primera y estar siempre allá arriba y obvio, poder ganar un campeonato con el Nibes.